Música Alzar las manos y darle la gloria a Dios Alzar las manos y... Pazucos, cuídale, nena Ay, el mazo, ¿dónde está el mazo? El mazo Te pierdes el camino Y si no le das Le tocó a tu niño Y si no le das Le tocó a tu niño Dale, dale, dale Dale, dale, dale Piñata, baje en un cantito Que le rega palos poquito a poquito Baje la piñata, baje en un cantito Que le rega palos poquito a poquito Dale, dale, dale Dale, dale, dale A ver, a ver, niños A ver, a ver, la chica Que ella vienda Hermano, sube de una esquina mejor Hermano, sube de una esquina mejor Hermano, sube de una esquina Y de ahí, a ver, mierda Para todos lados Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!